Yo, Ramita Graham, hoy vengo a declarar y decretar que voy a cambiar mi forma de trabajar. No voy a hacer más todo en el mismo día. O mejor dicho, en el momento en el que tengo que subir el video. Ustedes saben, y si son nuevos no lo saben, bienvenidos, todos los videos de este canal se suben lunes y jueves. Me encantaría tener videos de backup, me encantaría organizarme semanas previas, pero termino dejando todo para el último momento. Hoy que estamos arrancando una nueva temporada, porque así funcionan las fechas en Argentina, arrancan las clases, vuelven todos de vacaciones, ya estamos donde tenemos que estar y arranca el año. Voy a aprovechar este momento para decir, acá arranco una nueva temporada, voy a cambiar mi forma de trabajar. Ustedes van a ver los videos siempre, lunes y jueves, pero yo voy a estar antes editando para que no me pase lo que me está pasando hoy, que estoy corriendo. Son las 2 menos 20, tengo que llegar a grabar a Saigon, que es el lugar que me recomendaron el día de hoy. Subió una historia, como siempre, diciendo, che, no llego, díganme dónde voy a grabar, qué hago. Y me recomendaron mucho Saigon Noodle Bar. Si me preguntabas antes, que era más ignorante, asociaba noodle con ramen y decía, bueno, tiene que haber ramen. Noodle, hasta donde tengo entendido, son los fideos que se usan en algunos casos para el ramen. No sé si es exactamente siempre lo mismo. Noodle, este fideo, el que lo comparaban en un momento con la cabeza de Justin Timberlake. Sí. ¿Será que todo lo que hacen en Saigon lleva noodles? ¿Será que todo es sopa? No tengo idea. Tengo fe de que va a haber alguna opción fresca, porque están haciendo 35.000 grados en Buenos Aires. Gracias por las recomendaciones que siempre me hacen. Eso a mí me ayuda mucho a saber qué tipo de videos quieren saber ustedes. Así que, tomate un ratito ahora, bajá y dejá un comentario. Que diga, Rami, me gustaría que vayas a comer a tal pizzería. Me gustaría que hagas un bajoneando sin ganas de tal producto congelado. Alguna receta, no sé, chicos. Lo que quieran. Siempre bienvenido. Ahora sí, nos vamos para Saigon. Pero mirá vos lo que es este plato. Me dan ganas de no comerlo. Me dan ganas de sacarle foto y presumirlo nada más. A ver, vamos con palillos. Me gusta la idea de comer con palillos, ¿eh? No me agradan mucho estos que son así de metal, pero entiendo que, bueno, te dan estos porque no te quieren dar descartables, que deben ser un gasto y además contaminan. Me di cuenta que estoy en la entrada del mercado de Santelmo. Un lugar donde ya hice un video que si quieren verlo se lo dejo en la anotación. Y también al final del video. Pero este local está como afuera. Y está como contra la vereda. Tienen su propio local, con aire acondicionado. El resto tiene más un espíritu de mercado. Bueno, sí, de mercado. Iba a ser malo, iba a decir espíritu de shopping sin local de ropa. Que esos son más los nuevos mercados. Que para mí son esos. Es como un shopping, pero sin local de ropa. Es comida de shopping o ese tipo de atención por esternar. Esto está un poquito más personalizado. Tienen gente que le trae la comida a la mesa. Como en un restaurante normal. Pero en los mercados pasa eso. ¿Qué es lo que me pedí exactamente? Me pregunté a la moza que me atendió y me dijo, Bolulac, es lo que más piden. Sale 3.000 pesos. Base de arroz, con ojo de bife salteado, a la manteca, cebolla y salsa Bolulac. ¿Qué tiene la salsa Bolulac? Ni de. Acompañado de tomate cherry, pepino, cilantro y huevo frito. Y para acompañar, el té del día frío. Por 700 pesos. Que bueno, me tomé dos. Caí en la trampa esa de, bueno, pedir la comida. Primero te traigo el té, te lo tomás todo. Y después te traemos la comida. Hermoso plato. La carne tiene pinta que va a tener un gusto muy rico, tirando agridulce. Como toda la carne oriental, ¿no? Oh, claro que sí. Papito. Delicia. A ver cómo hago para cortar. Bueno, el huevo lo puedo cortar con los palillos y desparramarlo un poquito y mezclar esto, ¿viste? Porque es como un plato con muchas cosas. Todavía no llegué al arroz, imaginate. Ahí está, ahora sí. Uy, Dios, se luce mucho, pero mucho más la salsa en el arroz que en la carne. Bueno, el tomate cherry medio complicado con los palillos. Vamos, vamos a empalarlo. Ahí sí. ¿Qué onda el comité bajonero? Más allá de este plato en particular, que por algo llevará tomate cherry, pero bancan los tomates cherry, prefieren los tomates perita, cherry o los redondos. En los peritas redondos creo que tienen más o menos el mismo sabor igual. A tomate, ¿a qué va a hacer, no? Che, cómo me sirve el cilantro, ¿eh? Lo estaba esquivando, pero a ver, vamos a probar. Hay cuchara acá. Con palillos va a estar medio complicado. Vamos a ensuciarles un tenedor. Quiero probar la carne con la cebolla, con el arroz, con el tomate, con el cilantro, con el pepino que tiene acá y con el huevo. Creo que esa es la manera indicada de probar un plato. Tenga todos los ingredientes. Si no, no. Ahora sí, que casi ni entre en la boca. Y no me quiero olvidar, ¿qué es esto? Tiene un olor ahumado esto. ¿Es para tirarle encima? ¿O esto es alguien fumó y dejó las cenizas acá? No, esto lo trae claramente. En las otras mesas lo tienen. Bueno, se lo tiramos así. Ahí está. Ahora sí tiene todo. Salud. Con el comité bajonero. Muy buena combinación. Todo suma. Pero creo que me gusta más el ir mezclando así, viste. Agarrar un poquito de arroz, un poquito de carne. También, aunque sí, la mezcla total es buena. Yo el pepino medio que lo esquivo porque después lo repito todo el día. O sea, no es lo mismo repetir ajo que repetir pepino. Oh, Rami, ¿qué es repetir? Cuando uno dice repetir, trata de no ser tan vulgar de decir eructar. Después estoy todo el día eructando pepino. Que bueno, no es lo mismo que eructar ajo porque estás eructando un poquito más fresco, ¿no? Como si estuvieras eructando un melón. Para mí el pepino es un primo del melón. Ah, ya que estamos arrancando nueva temporada, me gustaría que me digan recomendaciones que parecen que son un asco, pero que están buenas. A ver si hacemos un video de eso. Como sandía con sabora. Dicen que está buenísimo. No lo probé. Esto está bárbaro. Pará, pará, pará. Tengo que hacer una toma con el celular porque estoy grabando para YouTube y para TikTok también, porque ahora tenés que hacer todo. Si notas en todos lados al mismo tiempo, fracasás. Listo, ya está. Para TikTok es así. Grabo ni hablo. En total nadie está buscando apoyo emocional. Porque yo sé que a ustedes no les importa ni lo que estoy comiendo, ni la recomendación, ni lo que me pase a mí en mi vida. Ustedes quieren que yo los acompañe para no comer solos. Y yo voy a estar acá, acompañándolos y cagándome de calor también. Porque tienen aire, pero creo que están abajito y las ventanas están un poquito abiertas. Y también tengo una cocina acá atrás mío en la que está volando fuego. ¿Se entiende? Vamos a repasar un temita técnico. Saigon Noodle Bar también tiene sucursales en Retiro y en Palermo. Yo estoy en la de San Telmo. ¿Me seguían? Me parece seguir también. Tenés que venir a probar Saigon. Voy a mandarle una foto. Che, el té está buenísimo. No me duró nada. Cuando leí té negro dije, mmm, medio amargo. Pero está buenísimo. Está súper dulce. Che, empecé un curso de cocina. No sé si se lo dije. Va, si me siguen en TikTok ya sabrían porque lo compartí por ahí. Me anoté en un curso intensivo y básico. Hace como cortito todos los martes por dos meses. Y lo voy a estar subiendo ahí a TikTok. Creo que me va a ayudar bastante a cocinar cosas más lindas y no ir con miedo a la cocina. Decir, mmm, la voy a quedar de nuevo. Comer con palitos me ayuda a no atragantarme como un desesperado. Porque no puedo levantar de un montón de comida. En cambio con el tenedor me vuelvo loco. No lo voy, o sea, no lo voy a agarrar. Casi lo agarro. Pero no. Igual también hay técnicas. Porque si te acercás el plato bien cerca de la cara, te podés mandar de alto buches más. Mira, qué rico, loco. Qué bien la salsa esta, ¿cómo se llamaba? La salsa bolulak. Súper rica. La agrega un cuerpo al arroz que no lo tiene ni en pedo. Delicia. ¿Será esto una señal de que tengo que comprarme una vaporera? No. No. Ya no me entran más electrodomésticos a la cocina. ¿Esto se termina acá, Rami? No. El plato casi que sí, pero el video no. Todavía falta el postre. Miren cómo se mueve. Así tiene que moverse el flan. Había una publicidad, ¿no? Que era como si baila la rabana, si se mueve rabana, no me acuerdo. Pero había una publicidad, sí. En este momento vamos a degustar un flan de té matcha con espuma de leche de coco, menta y fruta tropical de estación. Ahora andanos. A ver el flancito solo primero. ¿Qué es el flancito solo? No es muy dulce. Como que en aquella parte del mundo le gusta mucho ponerle matcha a todo. Se confía mucho en, como se dice, los atributos medicinales. Bueno, que hace bien la matcha. Por eso tomé té de matcha. En este caso un flancito de matcha. Al Kit Kat con matcha también lo sabemos. Y la espuma de leche de coco. Hace poco probé el dulce de leche con leche de coco. Está buenísimo. No es rica la espuma. Porque esto no es crema. Esto es espuma de coco. Muy buena. Y tiene un poquito de coco rallado arriba. Excelente. Excelente combinación. Tiene lo dulce que le falta al flan. Y el arándano le mete una notita cítrica. Que está buenísimo. Que combina perfecto. Tan correcto iba a ser. Sí. Estoy aprendiendo a hablar, ¿vieron? Qué rico. Casi me olvidé de TikTok. Ahí va. A ver. Vamos a poner acá. Listo, ¿ven? Así se hace un TikTok. Comés, ponés cara como de que no entendés nada. Cortito y al pie. Acá estamos para charlar. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿No podés comer sin mirar un video en YouTube? Te entiendo. Si te pasa esto, suscríbete a este canal. Suscríbete a Bajoneando. Acá estamos para acompañarte y para contener. No vaya a ser que termines comiendo mirando TikTok. Porque a diferencia de YouTube, TikTok no es para mirar mientras uno come. Eso sí que hace mal. Me siento un pastor evangélico del futuro. Delicia, chicos. Si están en Santelmo, en Retiro o en Palermo. Hacer que ya salgo. Porque esto vuela. Gracias por ver el video. Recuerden varios puntos importantes. Comentar el video. Ponerle me gusta. Suscribirse si no están suscriptos. Y dejar su recomendación en los comentarios. Eso me ayuda muchísimo. Además de que si quieren, bueno, lo comparten en algún lado del video. Sumo un montón más. Yo, mientras me tomo el necesito, desaparezco. Ah, no les dije. En la temporada nueva no desaparezco más. Nos vemos. En la temporada nueva no desaparezco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.